¿Qué tal? Soy Juan Carlos del taller de Rolly y el día de hoy vamos a trabajar en un Chevy 2005 creo. El problema con este Chevy es que prende muy bien pero después de unos minutos aparece el testigo de baja presión de aceite. Este auto prende muy bien, anda muy bien, pero después de unos minutos aparece ese testigo y se queda prendido y ya no se quita. Entonces eso significa que está o perdiendo presión de aceite o que el sensor de aceite o el sensor de presión de aceite está tapado o las venas de lubricación están tapadas. Entonces vamos a revisarlo ahorita. Ok, yo en este caso levanté el auto porque es mucho más fácil. Viéndolo de frente. Este es el frente del auto. Yo vengo por abajo por el lado del pasajero y aquí atrás justo atrás de la polea del cigüeñal. Este es el interruptor de presión de aceite. Vemos que este auto tiene aquí una fuga en el tapón del cárter y tiene una fuga en... de hecho en el cárter, en todo el empaque del cárter. Entonces ahí tiene una fuga. Entonces yo voy a proceder a quitar el clip. Si el clip está sucio o está lleno de aceite, que no es el caso, sabemos que está dañado el sensor o el interruptor de presión de aceite, pero no es el caso. Vemos que está totalmente limpio y no tiene rastros de aceite. Entonces voy a proceder a quitarlo. Lo he arrendado 24 y ahí está. Y lo abrimos. Bueno, yo voy a limpiar ahorita este sensorcillo. Veo que está muy sucio este aceite. Más sucio que el aceite que está en la varilla. Si ven, este aceite está como ya como chapopote. Está pegajoso. Entonces, lo más probable es que ese orificio de la ubicación está está tapado. Sí. Está tapado este sensor. Se quedó tapado. Entonces vamos a limpiarlo. Ok. Ya tengo el sensor limpio. Aquí está. Estaba todo cochambroso por adentro, entonces probablemente por eso no hacía buen contacto y marcaba que no tenía presión de aceite. Lo que vamos a hacer ahora es siguiendo la misma línea por aquí. Ok. Voy a encender el auto y voy a dejar que fluya el aceite a través de aquí para que todo el aceite que hay cochambroso o que esté pegado ahí salga. Entonces ahorita le voy a pedir a Luis que me eche la mano encendiéndolo. Y pues yo estoy aquí con el disque este tambito para cacharlo, pero la neta no creo cachar nada. Ponlo en neutral y préndelo, güey. Dale. Lo apagas en... Bueno, te digo, pero lo apagas en putiza. Escucha, güey. Dale. Dale. Pero que prenda. Apagalo. Verga, me bañé, güey. Esta madre. No mames, sacámosla también. Pertísima, verga. Sí. Sí tiene pegó. Ya vimos que el coche sí tiene pegó. Presión de aceite, entonces estaba un poquito tapada la vena, pero ya estamos. Entonces nada más voy a colocar este otra vez. Entonces, como veis que sí tiene presión de aceite, vean el desmadre que hizo. Lo voy a tener que limpiar aquí abajo, pero eso lo tiro en dos o tres segundos. Entonces, evidentemente, pues presión de aceite sí tiene. Vemos que aquí está todavía chorreando de aceite. ¿Qué voy a hacer? Ya nada más es... Mierda. Todo está lleno de aceite. Colocar esto... En su posición. No se les vayan a pasar de fuerza, porque si se viene la rosca, se llevan la rosca del bloc y ahí sí se meten en un pedote. Entonces, conecto otra vez. Entonces, tengo que limpiar el motor todo por abajo. Ok, entonces, en teoría, el testigo de presión de aceite ahorita se debería apagar cuando el motor está encendido. Y vemos que el motor está encendido y está apagado. Motor apagado. Ahí el motor está apagado. Prendido. Y tiene presión de aceite. Entonces, así es como se cambia o se limpia un sensor de presión de aceite en un Chevy. Y se limpia la línea del aceite sin tanta bronca. Entonces, si les gustó este video, suscríbanse aquí al canal, en la bolita. Y cualquier duda que tengan o cualquier cosa que necesiten, aquí en los comentarios, hágannoslo saber y les estaremos ayudando a la brevedad. Saludos. Saludos. Saludos.